¿Cómo están amigos de maiputv.cl? Espero que muy bien. Esto es Sucedió en Maipú, aquí tú te ves. El resumen de los hechos noticiosos ocurridos en nuestra comuna. Y para comenzar los invito a revisar los titulares de la presente edición. Nuevo retén móvil para la 52 Comisaría de Carabineros de Rinconada de Maipú. El arte no perdona ni olvida. Se llama a la exposición del desaparecido fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y que se expone en el edificio Desmapa. Con la presencia de autoridades comunales se realizó la ceremonia de inauguración de un nuevo retén móvil para la 52 Comisaría de Carabineros de Rinconada de Maipú. Con el propósito de mejorar y fortalecer las condiciones de seguridad en el barrio de Labrazo y su entorno. Con presencia de autoridades comunales se realizó la ceremonia de inauguración de un nuevo retén móvil para la 52 Comisaría Rinconada de Maipú. Con el propósito de mejorar y fortalecer las condiciones de seguridad en el barrio de Labrazo y su entorno. El municipio está entregando este retén móvil a la 52 Comisaría de Maipú para reforzar todo lo que es la seguridad y la prevención aquí en el sector de Labrazo de Maipú. Y evidentemente que esto refuerza todo lo que son nuestras campañas de prevención, dado que muchas veces la cantidad de carabineros que disponemos nosotros y de vigilancia en los barrios no es suficiente para una comuna tan grande como la es de Maipú. La ciudadanía va a poder efectuar, primero que todo, sentirse con mantener una sensación de seguridad mucho mayor y no así de tanta vulnerabilidad como es, además, poder acercar todo tipo de requerimientos desde la ciudadanía hacia carabineros. Eso significa que se pueden acoger constancia en el lugar, de todo índole, como deben acoger denuncias por cualquier tipo de delito. Con este retén se podrá llevar a cabo un mejor trabajo en el ámbito de seguridad ciudadana, con más vigilancia, control policial, prevención situacional y localización oportuna de los delitos para disminuir la delincuencia y erradicar la sensación de inseguridad en los vecinos. Ideal porque nosotros no teníamos nada antes, aparte del plan cuadrante no teníamos nada, así que es una buena iniciativa y es tener algo es lo mejor de todo. Muy bueno, porque hace mucho rato que lo estamos esperando y por fin lo tenemos, así que estamos muy contentos de que esté el retén acá, para que estemos más tranquilos. Muy bueno porque hacía falta que los acompañen, los cuiden cuando salimos a trabajar, y es muy bueno eso. Sin duda el municipio busca con este tipo de iniciativas seguir reforzando las medidas de prevención en la comuna, combatir la delincuencia y mejorar así la seguridad de todos los maipusinos. Este nuevo retén móvil viene a reforzar toda la seguridad y prevención para este barrio, siendo un gran apoyo para los vecinos del sector. Y con respecto a la seguridad, quiero recordarles que la prevención de delitos es muy importante y para fortalecer esta tarea, el municipio de Maipú implementó el número 1418. Anótenlo, memorícelo, 1418, el que les permite comunicarse con la central de DIPRESEC y así coordinar una respuesta rápida por parte de los equipos comunales de seguridad ciudadana. Téngalo presente, número 1418, desde celulares y red fija, las 24 horas del día y los 365 días del año. El pasado miércoles 13 de julio se desarrolló en el Auditorio Municipal de Nuestra Comuna el Seminario Cooperativas de Trabajo, Desafíos y Oportunidades, organizado por la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOT, y por el Centro de Desarrollo Productivo CEDEP de Nuestra Municipalidad. En el Auditorio Municipal de Maipú, con presencia de socios de cooperativas, emprendedores y dirigentes sociales, se llevó a cabo el Seminario Desafíos y Oportunidades, organizado por el Centro de Desarrollo Productivo y la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOT. Este es un encuentro importante en el desarrollo y en el fortalecimiento de las cooperativas de este sector, el sector trabajo. Y que un municipio se preocupe de eso es, yo diría, notable. En ese aspecto, Maipú marca una tendencia y marca una clara diferencia respecto de otros municipios. Este modelo está siendo mirado de otra forma. Yo creo que tiene mucho que aportar al desarrollo del país. Yo creo que es un país que tiene deudas en el tema de la desigualdad, en la repartición de las utilidades del país, que no están bien repartidas. Yo creo que el cooperativismo, la sociedad, yo creo que es una cosa que están viendo incluso, diría yo, los jóvenes. En la jornada, diferentes especialistas explicaron el modelo cooperativo de trabajo, que tiene como fin proporcionar a sus socios puestos laborales, mediante su esfuerzo personal y directo, a través de la organización en común de la elaboración de bienes o servicios para terceros. Sentimos que es un modelo que efectivamente piensa, ve al trabajador como un ser humano, y no como una máquina ni un producto más. Entonces, este es un modelo que nosotros rescatamos con el alcalde Vítori, y esto se fortalece justamente por la mirada cristiana y humanista que hay del modelo. Sin duda, Maipú es una de las comunas pioneras en impulsar y apoyar el modelo cooperativo de trabajo, y actualmente ha constituido más de cuatro cooperativas y está trabajando con otros lugares para la constitución de nuevas, las que beneficiarán las condiciones laborales para los vecinos. ESMAPA, 100% municipal. ¿Sabías que ESMAPA es la sanitaria que tiene la tarifa más baja del mercado? Horario y atención, lunes a viernes de 8.30 a 16.30 horas, y sábados de 8.30 a 14 horas. Pago online, más rápido, más cómodo. www.esmapa.cl En Maipú TV encontrarás información, entretención, panoramas y todo el acontecer de nuestra comuna. Nuestras redes sociales están siempre disponibles para ti. Envíanos tus comentarios o informaciones a Facebook, maipú.televisión Twitter, arroba Maipú Televisión También en WhatsApp, más 569-713-77-150 Y en Periscope, con el nombre Maipú Televisión Además, suscríbete y dale like a nuestro canal de YouTube Maipú TV, hashtag, aquí tú te ves En donde encontrarás todos nuestros productos Y disfrutarás de ellos en cualquier momento y lugar Codedu, Corporación Municipal de Educación Formamos Ciudadanos Continuamos haciendo sucedió en Maipú Aquí tú te ves Y te quiero contar que tú puedes comunicarte con nosotros en nuestras redes sociales Que te recuerdo a continuación En Twitter, arroba Maipú Televisión En Facebook, como maipú.televisión Y en WhatsApp, con el número más 569-713-77-150 Plataformas que nos permitirán estar más cerca de ustedes En el edificio de Esmapa y con la presencia de diversas autoridades Se llevó a cabo la sentida conmemoración del trigésimo aniversario De la muerte del fotógrafo chileno Rodrigo Rojas de Negri A través de la apertura de la exposición El arte no perdona ni olvida En el edificio de Esmapa y con presencia de diversas autoridades Se llevó a cabo la sentida conmemoración del trigésimo aniversario De la muerte del fotógrafo chileno Rodrigo Rojas de Negri A través de la apertura de la exposición El arte no perdona ni olvida La verdad es que estamos orgullosos desde Maipú Comprometernos con la defensa de los derechos humanos Abrir este espacio también de homenaje a la familia Especialmente a Rodrigo Rojas de Negri Por su tremendo ejemplo de compromiso De lealtad con estos valores tan esenciales del hombre Como son la libertad Realmente eso nos muestra la importancia que tiene Que en este país haya justicia Porque este país no perdona De que a 30 años que Rodrigo fue quemado vivo Aún no haya justicia Y que todos los criminales desde los altos mandos militares Estén sueltos La finalidad de esta muestra Es homenajear la memoria de este joven artista Asesinado durante la dictadura militar La que contiene parte de su obra como fotógrafo Además de trabajos de artistas nacionales e internacionales Que visitarán además de Chile Países como Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba Permaneciendo en la comuna hasta el 27 de julio En las dependencias del nuevo edificio de Smapa Para nosotros es importante El que esta muestra parta en nuestro país Y parta en un edificio como ese Smapa Que es el agua potable Que en el fondo es de todos los chilenos Lo encuentro que es algo bastante importante y relevante Y por todo lo que vimos hoy día Y por la exposición misma Fue un joven comprometido en el periodo más triste y horroroso de nuestra historia Es un justo homenaje porque Chile estaba al debe con Rodrigo Y yo creo que con esto se le está haciendo justicia Con este tipo de iniciativas Maipur reafirma su compromiso Con la defensa de los derechos humanos Generando sin duda nuevos espacios de diálogo Sobre el legado de miles de compatriotas Que lucharon contra la dictadura militar Es así como la apertura de las dependencias del edificio de Smapa Está pensado para que sea un espacio público Capaz de asociar el arte con un sentido mensaje Ligado a los valores Que en esta ocasión Expone el trabajo del fotógrafo chileno Rodrigo Rojas de Negri Llamado El arte no perdona ni olvida Y como ya sabes En Maipú siempre ocurren diversas actividades Es que hoy te las contamos en las breves De sucedió en Maipú Aquí tú te ves El viernes 8 de julio Se desarrolló en el Teatro Municipal de Maipú La primera ceremonia de egresados de teatro De la Escuela Superior de las Artes De nuestra comuna Donde luego de dos años de estudios Los orgullosos alumnos Vieron concretar sus sueños y anhelos Y todo gracias al municipio de Maipú Que de forma totalmente gratuita Permite explotar y formar Los talentos e inquietudes Que los jóvenes de nuestra comuna tienen Las tan anheladas vacaciones de invierno Para los niños ya llegaron Y en el Teatro Municipal de Maipú Se realizó la inauguración De Planeta Feliz Iniciativa que entrega de forma gratuita Entretenidos panoramas Para que todos los niños de nuestra comuna Puedan disfrutar hasta el 16 de julio Desde las 11 y hasta las 18 horas Y como ha sucedido en Maipú Aquí tú te ves Queremos que los niños junto a sus padres Lo pasen muy bien en estas vacaciones Es como a la vuelta de esta pausa Te contaré en la sección panoramas Todas las actividades que hay Especialmente para ustedes Los más chicos de la casa Espérenos unos instantes Y ya volvemos Es mapa 100% municipal ¿Sabías que es mapa Es la sanitaria Que tiene la tarifa más baja del mercado? Horario de atención Lunes a viernes De 8.30 a 16.30 horas Y sábados De 8.30 a 14 horas Pago online Más rápido Más cómodo www.smapa.cl En Maipú TV Encontrarás información Entretención Panoramas Y todo el acontecer De nuestra comuna Nuestras redes sociales Están siempre disponibles para ti Envíanos tus comentarios O informaciones a Facebook Maipú.televisión Twitter Arroba Maipú Televisión También en WhatsApp Más 569 713 77 150 Y en Periscope Con el nombre Maipú Televisión Además Suscríbete y dale like A nuestro canal de YouTube Maipú TV Hashtag Aquí tú te ves En donde encontrarás Todos nuestros productos Y disfrutarás de ellos En cualquier momento Y lugar Codedu Corporación Municipal de Educación Formamos Ciudadanos Gracias por seguir conectados Con Maipú TV Y junto a sucedió Maipú Aquí tú te ves Y como se los contaba Hace unos instantes Ahora tomen lápiz y papel Para que anoten Cada una de las actividades Que te presentamos A continuación En los panoramas Que sucederán en Maipú Especial Vacaciones de Invierno Las tan esperadas vacaciones Ya llegaron Y es por eso Que en Maipú TV Te queremos contar Los panoramas Para que los niños De la casa Junto a sus padres Y familia Puedan disfrutar En estas vacaciones De invierno Y comenzamos Te cuento Que el Teatro Municipal De Maipú Ha preparado Una cartelera Que promete sorprenderte Con los mejores títulos De las películas animadas Más entretenidas Del último tiempo Este viernes 15 de julio A las 11 de la mañana Se proyectará la película La Bella y la Bestia Luego A las 15 horas Se presentará el film Jorge el Curioso Y a las 17 La película Home El lunes 18 de julio A las 15 horas Se exhibirá la película Los Pitufos Y más tarde A las 17 La animación Happy Feet El miércoles 20 de julio A las 3 de la tarde Se presentará la película Locos por las Nueces Y más tarde A las 17 horas El film Los Pingüinos De Madagascar Y por último El jueves 21 de julio A las 3 de la tarde Se exhibirá la película La Espada en la Piedra Para luego A las 17 horas El film Mi Villano Favorito 2 Otra actividad A la cual no puedes Dejar de asistir Es la tercera Expo Ota Gamer Maipú 2016 La que se realizará Este sábado 16 Y domingo 17 de julio A partir de las 11 de la mañana Hasta las 20 horas En el Estadio Santiago Bueras Un imperdible Para los fanáticos Del manga Y la cultura oriental Pero también tenemos Diversión sobre las tablas Es el segundo festival Del teatro infantil Que nos trae divertidas obras Para que estas vacaciones De invierno Sean inolvidables Y alegres en Maipú Comenzamos el 19 de julio A las 12 horas En donde se presentará La obra El Mago de Oz El 20 de julio A la misma hora Se realizará La puesta en escena De Aladín Y por último El jueves 21 de julio A las 12 horas Se presentará la obra La Princesa y la Arveja Y como si esto fuera poco Hasta el 30 de julio En el Polideportivo Martín Vargas Se realizarán Una serie de actividades Deportivas Como voleibol Zumba Pilates Y yoga Para que todos Los maipusinos Puedan participar Y disfrutar De forma totalmente Gratuita En estas vacaciones De invierno Para mayor información Visite la página www.maipu.cl Y con la revisión De los panoramas Especial Vacaciones De invierno Es como comenzamos A cerrar una edición Más de ¿Qué sucedió en Maipú? Aquí tú te ves Sin antes De hacer la invitación Para que ustedes Sean parte De la comunidad De Maipú Televisión Uniendo a nuestro Fanspage Escribiendo Maipú.televisión Y dándole Me gusta Para que ahí Estemos mucho más Cerca de ti Un gran abrazo Para todos ustedes Y gracias por estar Siempre conectados Con maiputv.cl Nos vemos La próxima semana ¡Gracias!